Hola, hola mis exitosos, ¿cómo están? Un saludito, les saludo a su amigo Julio Carvajal desde acá de la ciudad de Monterrey. Paramos una cápsula muy breve, estamos aquí en medio de la nada, no se crean, en medio de mi barrio y se me vino un flashazo que no quise dejar de compartir, así que lo compartimos ahorita muy brevemente. Se me venía a la mente cuando regularmente uno empieza a hacer cambios para bien, cuando empiezas a hacer una dieta, un plan de nutrición, cuando empiezas a hacer un negocio, cuando empiezas a emprender algo, cuando quieres hacer algo de bien para ti, para tu familia, ¿verdad? Obviamente, pues tomas giros inesperados en tu vida y a lo que te dedicas, ¿verdad? Y regularmente todo este tipo de cambios, pues traen algunos movimientos en tu vida que afectan para bien o para mal, entre comillas, a otras personas. En este caso, familiares, amigos, hijos, esposo, ¿verdad? Digo para bien porque siempre va a ser para bien y digo para mal, entre comillas, porque realmente a nadie le vamos a hacer mal. Y en dado caso que no fuera lo correcto, pues no perdemos nada con intentarlo. Entonces se me viene a la mente cuando estás emprendiendo algo y haciendo algo bueno, comúnmente la gente te critica y te dice, oye, déjate de hacer eso. Por ejemplo, si es una dieta, ya deja de cuidarte, hombre, ¿para qué le inviertes? Si estás tomando algún suplemento, ya deja de invertir eso. Nada más le estás dando a ganar al que te lo vende. O si vas con un nutriólogo, ya deja de pagar consultas, está muy caro. O si estás emprendiendo un negocio, ya vas a perder dinero. Pero déjate de cosas, quédate en lo seguro. Entonces un montón de cosas que regularmente suceden y que los opinólogos siempre están al pendiente. Y regularmente nosotros tenemos una respuesta. Bueno, yo me capacito con un grupo de líderes de la compañía a la que pertenezco. Y nos gusta mucho porque ya nos dan objeciones y nos dicen qué es lo que tenemos que decir ante cada cosa. Regularmente, ¿qué puedes contestar ante estas situaciones? Yo lo que contestaría o lo que te recomiendo es decir, órale va, te acepto tu crítica, te acepto tu comentario, quizá porque me quieres, porque me aprecias. Pero ¿sabes qué? Yo no sabía que estuviera tan mal. Oye, invítame a algo mejor. O sea, si tú piensas que lo que estoy empezando o estoy emprendiendo no es lo correcto, no es lo mejor. Oye, pues ayúdame, invítame a algo mejor. O sea, por ejemplo, si es una dieta, oye, pues pásame tu dieta que estás haciendo si es mejor, ¿verdad? Y te aseguro que esa persona no hace dieta, lo más seguro es que esté gorda. Vela, vela y ve si es congruente de que te está, este, tú te quieres poner en forma, te quieres cuidar. Ve a la persona a ver si está como una muñeca o un muñeco, hazle caso. Pero te aseguro que la mayoría de los casos no es así. Si está opinando en cuanto a un negocio, en cuanto que estás emprendiendo algo, dile, oye, pues invítame a lo que tú haces. Si lo que yo hago está mal o no es lo más correcto, ya sea que estás emprendiendo un negocio de multinivel, un negocio de ventas, un negocio pequeño, mediana empresa, no sé. Oye, pues si no es lo correcto, invítame, invítame a lo que tú te dedicas. Quizá tú vives mejor y tú ya tienes la respuesta a todo. Invítame, por favor, porque pues yo no quiero sufrir. Invítame a lo que estás haciendo. Y te aseguro que muchas veces quizás esa persona no está muy bien en su economía y no está emprendiendo o no está haciendo algo. Quizá está en un trabajo, en un empleo muy honorable, muy digno, ¿verdad? Como todo trabajo. Pero quizá pues él ni siquiera está emprendiendo, él o ella ni siquiera están intentando algo. Cuando pasa esto en cuanto al ejercicio, por ejemplo, ya déjate de hacer eso, deja de invertirle, pues igual. Vamos a ver si somos congruentes. Entonces esto se aplica en la dieta, en la nutrición, en los negocios. O sea, la gente siempre va a opinar, contéstales, invítame, si lo que tú tienes es mejor, invítame y llévame. ¿Y qué crees? La mayor parte o la mayoría de las veces las personas no tienen ni a qué invitarte. Así que si tienen un proyecto mejor y te pueden invitar a algo mejor, bienvenido, te escucho, porque mi intención siempre es mejorar. Y si lo que tú tienes es mejor o va a ser más viable, más efectivo que lo que yo estoy, te sigo. Así que un pequeño mensajito, ojalá les sirva. Hagan caso, ¿sí? O sea, no es de que ignores a las personas. Dicen por ahí que hay que hacer caso a las personas que dicen que tienen la razón. Pero hay que seguir de cerca a los que tienen los resultados. Entonces, escúchalo nada más, digiérelo, tú tomas la decisión, tenemos criterio. Pero si es alguien que realmente tiene resultados, síguelo de cerca. Así que te mando un saludo, Julio Carrojal, a tus órdenes. Y seguimos al pendiente, tratando de transformar nuestra mente y transformar nuestra vida. Hasta luego.